El momento piel de gallina Es la frase que el chico le dice a la chica en las películas A ella se le pone la miel de gallina y él se va para siempre Es la frase que la acecha, que la consume, que la suena Su oído no da la eternidad garantizándote la inmortalidad Quiero decirte buenas noches, adiós, pero no es cierto Así que malas noches, malas noches Malas noches Malas noches Malas noches Malas noches Y ruego, si todo lo que toco tiene taras No tendrá ni una lo que creo Despertando en realidades paralelas Malas noches Es noche buena Bajar del coche Comprar la cena Poner más birra en la nevera Preparo carretes en la riñonera No quiero gastar Dejo la tarjeta Estaba pensando en si pasarme a verla Amarla, morir y sudar de fiesta Me calzo la ribo, un piso o carretera No temo aunque esta noche me da igual joderla Estoy en estas por mis desastres Cargado de mierda, soltando lastre Me cuesta darte lo que te mereces Tal vez en otra vida o en un par de meses Tal vez ya sea tarde pa' rayarme siempre Tal vez aún sea pronto pa' parar de joderme Corando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar prateras Encuentro la dificultad en lo que me la pela Corando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar prateras Encuentro la dificultad en lo que me la pela Corando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar prateras Encuentro la dificultad en lo que me la pela Me bucurando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me vuelas Saltando la valla pa' bailar prateras Encuentro la dificultad de lo que me la pela Mala noche 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 Mala noche